¡Aleluya! 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 Pepele, na yesue, pepele, na para yesu, na confesa evit kumban, na gai no so, por la zikala, pepele, 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 na yesue, pepele, na para yesu, na confesa evit kumban, na para yesu, por la zikala, pepele, pepele, na para yesu, pepele, 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 pepele ¡Gracias! 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 -Gracias! ¡Gracias! - ¡Gracias! He dicho que los pensamientos están enseñando y desarrollados en tiempo. El tema que hay que usar la enseñanza. Los pensamientos están en la comunidad y son los empiezos. Los testamientos están en la primera parte y son los empiezos a 13 años. Así que los pensamientos están en la comunidad y son los empiezos a 4 años. ¿Cómo se dice que los temas están en la comunidad? El abismo es el abismo. Más de preparación para quien se acoguó todos los judíos y los 과� capturabanvocados 3 Amor, amor. 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 Amor. Amor, amor. Amor, amor. 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 Amor, amor. 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 Amor, amor. Amor. Amor, amor. 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 Amor, amor. 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. la gente me dice que me, me deja, y me sabe jaca, me, ye, me, boy, me, boy, ah, yo, ah, yo, ya bien, bien, me, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Jessica. Flip, flip, flip. Mira como esto Programs, Dep objetos. Se figo a espectacular Pero como puedes Vikingsa no tienes ningún disco Cuando le denkt about veure Jessica ¿Es que escribiera Jessica? Sería aquí en la sala de aids Que no tienes ningún tipo de medios Entonces la presidencia prop isidora Pero la canción es que tu as Bon zo fornoittle de mas ¡Clamos el planeta! No. standby No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los que tienen que ser mejor no tienen fuerza eso es bueno no es así eso yo creo que dice que es NID pero con esta idea que el hombre de las divisiones que el hombre sabe que el hombre y la mano a su tipo de balbiceta no y 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 elhamana profundo del bale de bale tocó takatnamos indodo ya laloba maya esali laloba nanzanbe ¡Samoz! ¿Andas窪? ¿Ustedes pacas? ¿Andas窪? adjana y amor sustudia toda la vida que scream quién en particular ¡Aplausos! no me sope tolata pezani lamba ame ame zeta di tala kaka eloko nina na yokisi lakamon zambe sonu na tikiango na zue lamba na laite zeta di na shanje na shanje ponan gabdamo piee na kotuzmo la katia mal okota la katia mal na zue na zue mandando na zue na zue amen a pe yesu lebi a pe wopi ba mbis ba la mokopie piee a sa ki nini a primati su na katia mal ba lopi ke ba zwa ki sa sengkant doa grogo poisson na ba shifre so to kaliki yon epe si koni a klamo le tenere des amen don da yon piee genko kaki pou epe sa ki shifre nes dan a yon pe koki a klamo le tenere des amen a klamo le tenere 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 brizé loko la piere la sakit brizé miso meton zala brizé amen klamo le tenere a klamo le tenere epusot on la ni istoran bishwana do mbi ke le ba liyaki e si l'anginio e ti laki koni 12 pani aklamo le tenere des amen epusot amen Ahora dice cuánto? Todas 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 las reservas. Todas las otras personas que le puse es al fuego, las herramientas normalizadas para la pérdida. Digo o si quieres hacer 12. También puedo tener una herramienta para hacer el fuego. Tienes que hacer hasta las zonas en las que el fuego, el fuego es al fuego. Digo, pero en la zona de las que el fuego era como el fuego, y el otro modo es que el fuego es como el fuego. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué lo que dice el Señor? ¿Por qué? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, para todos los contactos, contacte BidderTV con el número que sigue 49, 17, 85, 52, 23, 11 Entonces, yo repongo una mejor comprensión 49, 17, 85, 52, 23, 11 Entonces, la moto es ahí, marca Hyundai Entonces, aquí estamos en Kichasa Para todas las diapositivas, durante todos los viajes a Kichasa Entonces, la moto es ahí, para los vehículos y todo Entonces, donde quieres ir, la moto es ahí Entonces, veis contacte BidderTV y no se sieres tan contentos Gracias y bye